Oye, quiero preguntarles algo que declaró el día de ayer la delantera de la Rayadas de Cirem sentido, también gritos homofóbicos. No sé, Cristina, tú estás muy cerca de donde estaba de Cirem el tiempo, Nancy también, es atacante, ustedes estaban en la zona defensiva. ¿Escucharon algo? ¿Vieron algo? ¿En algún momento ellas en un tiro de esquina fue y se acercó? Oye, están pasando acá en la zona de gol. Estaban en la norte, ¿no? En el segundo tiempo, o en la sur, no sé. No, la verdad es que en lo personal yo nunca escuché nada, nunca escuché a ella de parte de la afición, nunca me percaté de eso. La verdad es que estaba concentrada yo en jugar y pues sí, siempre tenía mi concentración dentro de la cancha, pero yo nunca escuché nada, nada al respecto. No, yo tampoco. La verdad es que aparte con estadio lleno tienes que ser muy puntual o estar muy enfocado en algo que te gritan porque hay mucha gente gritando alegre. Entonces, pues yo la verdad es que no escuché. Como Cris, yo estábamos más enfocadas en el partido, en las jugadas que en lo que la gente comentaba, pero la verdad es que yo recuerde no hubo ningún grito de ese tipo. ¿Como jugadoras profesionales ya se empiezan a acostumbrar también al grito a favor y al grito en contra? O sea, no todos los gritos siempre son de... ¡Eres la mejor, Cristina! ¡Eres la mejor, Nancy! ¡Eres una crackfer! Yo creo que ya estando en el juego, te concentras en el juego y los gritos, sean buenos o malos, ya pasan a segundo término. O sea, nos dedicamos a jugar y ya lo que pase afuera ya no está en nuestro control.